¿Qué tal? Buen día. Lo importante es eso, es recalcar que acá hay cuatro patas que están trabajando en pos de lo mismo. Educación con el programa, escuelas abiertas en verano, consejo solar brindando todo lo que sea la logística, la comida, el transporte. Y deportes del municipio tratando de ayudar en cuanto al lugar, al clunáutico. Y de esa manera estamos brindando un beneficio tratando de erraditar lo que fue el año pasado, el éxito que fue escuelas, colonias de vacaciones municipales y escuelas abiertas en verano. O como quieran, escuelas abiertas en verano o colonias municipales de vacaciones. La idea es sumar, la idea es que todos tengan la posibilidad de estar en una colonia. Ahora apuntamos a que los chicos que no tenían la posibilidad de ir a una colonia de vacaciones pagas de algún club o de algún gremio, como también las hacen, puedan tener esta oportunidad importante para ellos de crecimiento, de esparcimiento y de educación. Bueno, para la inscripción los chicos se van a inscribir por sus escuelas de orígenes, como lo venimos haciendo año a año. El lugar donde van a completar la planilla de cédula escolar, donde el municipio puso a disposición a través del servicio de salud el médico para poder revisar los chicos para el ingreso a la pileta. Y a partir de esa inscripción vamos a hacer, como bien decía Héctor, toda la logística a través del Consejo Escolar de Transporte para organizar la propuesta. Con la misma calidad del año pasado que realmente fue una experiencia superadora para los alumnos. Lo que yo quiero hacer énfasis y mi mayor preocupación es a los alumnos decirles que se acerquen nuevamente a los papás y a todas las familias de Salto, tanto de la Escuela 1, de la Escuela 7, el SEC, la Escuela 29, si me estoy olvidando de alguna recuérdenmelo, pero son las sedes dentro de Jardín 910, son las sedes dentro del distrito y después tenemos Arroyo 11, la EP 16 y la EP número 5 en Gano. Y la 14. Y la 14 verdier. Así que por favor acérquense a la escuela, soliciten la planilla, si no lo van a hacer por ahí en esta última parte del año, saben que el primer día de enero, que sería el 4 de enero, se acercan, se presentan a la institución educativa, que van a ser recibidos y vamos a garantizar una oferta de calidad como lo hicimos el año pasado para todos. Y con respecto, eso es con respecto a las familias y a los alumnos, y con respecto a los docentes, porque como vino demorado el lanzamiento del programa, nos implicó cuestiones de organización que tuvimos que ajustar, por favor les pedimos a aquellos docentes, los que tienen interés por las instituciones educativas que son titulares, que lo comuniquen en su institución escolar de origen. Aquellos docentes que no están como docentes titulares de una institución y si tienen interés y figuran en el listado, los 108A, 108B, el 28 de diciembre va a ser el acto de designación de personal, así que se acerquen a las 9 de la mañana SAD, y para aquellos docentes que son estudiantes, que no tienen título todavía habilitante, se abre el listado de emergencia a partir del 17 de diciembre, 17 al 21 de diciembre. ¡Gracias!